A trabajar, no queda otra vez. Sí, claro, ya se acaba la semana otra vez, así que... ¿Qué vamos a hacer? Otra vez vuelta a empezar y se acabó. Siempre es un poco duro volver de un puente, pero ya con vistas en las navidades y en las vacaciones que nos esperan. A.B. 303573.